1, 2, 1, 2, 3, 4 Intro 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 Toda la banda Intro Intermuvio 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 Verso Verso Intermuvio Verso Intermuvio 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 Coro 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 Instrumental Coro Instrumental Verso Baje la intensidad. Verso, sube la intensidad. Coro. 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 Bienvenido, Espíritu de Dios. La historia, sube a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy bendito por hoy. Salida final. Salida final. Salida final. Be nice. Be nice. Be nice. Gracias por ver el video.